Seguimos con el ángel de River y como bien lo dijo el Tano Pazman, tenemos a un ex jugador salido de nuestras divisiones inferiores que quizás no tuvo demasiado rodaje en nuestro equipo, pero que lo poco que tuvo le dio resultados en alguna oportunidad para que River pasara a otra ronda del torneo nacional del 80, en este momento me estoy recordando. Me estoy refiriendo a Roberto Gordon, a quien tenemos del otro lado de la línea. Hola Roberto, tu tocayo, Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches tocayo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a la charla con ustedes. Bueno, acá estamos junto al Tano Pazman, tenemos a Daniel Galasso, a Carlitos de la Fuente. Bueno, un poco para que nos cuentes y después ir desgranando cómo fue tu paso futbolístico, esto del Día Internacional del Futbolista de Divisiones Inferiores del Club Atlético River Play. Y lo que me llama la atención no es lo de las inferiores, sino el por qué Día Internacional. Mirá, este es un pedido y una situación que estamos tratando de conseguir todos los exjugadores del club. Hallamos o no hallamos llegado a jugar en primera, eso es indistinto. Y lo venimos pensando y analizando y hablando con la comisión directiva del club desde el año 2018. Se nos ocurrió tratar de implementar esto con el día del 14 de agosto, en conmemoración al famoso 14 de agosto de 1975, donde después de 18 años regresa de campeón. Y lo hace por una situación fortuita, de situación con los profesionales, lo hace ganando en la cancha de deberes con todos los integrantes de las direcciones inferiores. Y bueno, la idea es tratar de lograr esto a través de un pedido formal que ya está hecho y creo que si sale todo bien en algún momento no lo van a recordar. Y creo que somos los primeros a nivel mundial, por eso es el Día Internacional del Futbolista de Divisiones Inferiores, porque creo que sería el primer antecedente. Y ya que todos los que estamos en esta parte organizativa, que somos varios, hemos cruzado durante muchos años las divisiones inferiores y nos hemos criado y educado a través de los distintos entrenadores y maestros y todos los de la comisión directiva que realmente nos han marcado en una forma de educarnos, independientemente de que cada uno tiene su familia para que esto así suceda y lo teníamos. Nosotros pasábamos muchas horas en el club, en el vestuario y eso realmente nos marcó mucho, nos hizo entender que River es más que un club de fútbol y es lo que tratamos de transmitir y en cada oportunidad que podemos llegar a tener esta posibilidad de hablarlo y explicarlo, hacerles entender que River es el más grande de todos, en todo aspecto y en este aspecto en especial, porque siempre nos han tratado muy bien, desde muy chiquitos, yo juego en River desde los 11 años, mucha gente ha empezado a las 9 o 10 años y se ha creado en el club y la contención, la educación nos ha marcado de una forma que hoy la gran mayoría somos unas personas íntegras, de bien, sanas, dedicadas al trabajo y a tratar de lograr que la cultura deportiva se instale en esta sociedad para que sea lo mejor y lo más sano para todos los chicos que están empezando a criarse, sea deportivamente o no lo sea, es un poco la síntesis de nuestro pedido y nuestra forma de ver este Día Internacional del jugador, del exjugador de divisiones inferiores de River Plate. Roberto, el Tano Pazman te saluda, ¿cómo andás? Tano, mucho gusto, encantado y todo muy bien, por suerte. Yo te voy a contar una anécdota cortita y se la cuento al público también, yo estaba con 4 amigos en la cancha, en la San Martín Alta, el día de la semifinal del 80, River News, y faltando 10 minutos perdíamos 2 a 1, corregidme, porque estoy hablando de memoria, e hicimos una promesa que si ganaba River nos íbamos a Rosario, que se jugaba el miércoles a la noche, creo, y efectivamente vos hiciste 2 goles y ganó River, la rompiste ese día y partimos a las 3 de la tarde a Rosario, llegamos, no había populares, fuimos a Platea, y nos sentamos todos dispersados, y a los 2 minutos, si no me acuerdo mal, vos hiciste un gol, el otro gol lo hizo el Beto, lo gritamos como locos los 2 goles, y terminamos en cana porque nos querían matar. Terminamos. En el entretiempo nos largaron y nos mandaron para el otro lado. Pero bueno, hecha esta anécdota, te quería hacer una consulta. ¿Te costó retirarte del fútbol? ¿Lo extrañaste? Supongo que debes haber seguido jugando. ¿Y qué fue de tu vida después? Porque siempre a mí me intriga de alguna manera qué es de la vida de ex grandes jugadores de River, ¿no? Bueno, sí me costó retirarme, porque yo tuve una obligación por una cuestión física, ¿sí? Yo empiezo a jugar en la primera en el año 80, y en mediados del 81 tuve que operarme de la rodilla, me había roto los meniscos, meniscos espanos. Estuve dos meses y medio, en ese momento la operación de menisco era totalmente distinta a lo que es hoy. Totalmente. Tengo una artroscopía y es casi insignificante en la carrera de los jugadores. En los años 80 era casi una mala palabra a cualquier equipo que le digas tengo una operación en la rodilla por menisco y ligamento no te cuento. Y, lamentablemente, tuve desde ese año, mediados del 81, muchos inconvenientes con mi rodilla. Y tengo también la mala suerte que al querer volver a jugar después de la operación, a los tres meses, me toca en el vestuario, el calentamiento después de tres meses para ver cómo estaba mi rodilla, nos toca con Boca, en la tercera. En esos momentos se jugaba en el mismo monumental, antes de la primera. Y en el vestuario, en el precalentamiento, me toca la rotura del tendón de aquí. Con lo cual estuve otros seis meses parado, porque era una operación difícil y complicada. Pero, bueno, seguí adelante, es mi espíritu de que nada ni nadie te puede parar con tu objetivo de vida. Y, bueno, a los nueve meses de la primera operación volví a jugar. Y, bueno, medianamente bien podía. No era lo mismo que previo a la operación de la rodilla ni estado físico, porque tenía dolores, se me inflamaba, tenía que estar cada dos días sacándome líquidos inoviales de mi rodilla. Y eso te va impidiendo entrenar, jugar, concentrar, etcétera, etcétera. Y mi estilo de juego era de fuerza, de choque, de potencia, adelante. Entonces se me limitaba toda mi cuestión física y, obviamente, mi rendimiento de su rodilla tipo bajó. De todas formas, jugué hasta el 85. Salí de River, fui a Quilmes siete meses a préstamo, volví a River, me fui a España, jugué en San Miguel. Y a los 25 años ya estaba demasiado dolorido y demasiado desgastado mentalmente para seguir y continuar con mis problemas de rodilla que me seguían ocurriendo. Y yo seguí filtrándome constantemente para poder estar medianamente aquí. Así que, a los 25 años, dejé de jugar. Me costó mucho. Me costó mucho porque yo soy un apasionado desde que yo tengo uso de memoria del fútbol. Y, por suerte y gracias a Dios, lo fui siempre de River. Con lo cual tenía un objetivo logrado, que era haber llegado a jugar en la primera de River. Y, sin desmerecerlo de hoy, en ese momento era mucho más difícil porque la base de la selección argentina estaba en Argentina y estaba, como casi siempre, en River. Entonces, un chico de 18 años, 19 años... ¿Sí? Un chico de 18, 19 años que quiera jugar en la primera de River hoy es más fácil porque hay menos probabilidades que en la época mía, que había 3 o 4, número 9 de jerarquía, de experiencia. Y, cada año que pasaba, venía un número 9 de refuerzo como mínimo. Pero, bueno, dentro de todo, no me quejo, jugué 27, 28 partidos. En esos partidos que entraba la mayoría del banco de suplentes pude hacer 9 goles. Algunos importantes, como los que vos mencionás contra el Nunes. Pero, bueno, ya en el 80 también había hecho dos goles que sirvieron para el famoso tricampeonato del 80, sumados al rado del 79. Y en el 81 también hice el gol de Agnes, después de todas estas operaciones, para clasificar a River en Junín para salir campeón en el Nacional del 81 con el famoso gol de Mario Kempis en la cancha de Ferro. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Sí. ¿Tanto tiempo? Carlos, ¿cómo estás? Me río. No, más hace un ratito. Me río porque hoy compartimos un lindo día con la gente del Museo y de la Confitería Glorias que lo homenajearon acá al amigo. Y, bueno, también aprovechar para agradecerles el lindo momento que hoy le hicieron pasar a Roberto. Pero yo quería que le cuentes a los muchachos también un poco cómo fue esa relación con todos esos monstruos que estuvieron en ese plantel. Bueno, yo siempre digo lo mismo, lo dije en ese momento y lo digo hoy. Yo tengo 63 años y tengo muy buena relación con muchos de los monstruos de esa época que habían salido campeón, campeón del mundo, como el Pato, como Pasarela, como los OJJ, Merlo. Realmente lo primero que son, son grandes personas. Como jugadores de fútbol, yo creo que ustedes deben pensar igual que yo, si no es el plantel más rico que tuvo Rígan en su historia, pegan el palo. Pero realmente nos contenían a todos los chicos que subíamos de las inferiores a empezar a jugar, a entrenar, a concentrar. En primera teníamos una contención excelente y la contención no era solamente futbolística sino también a nivel personal de qué hacer con un premio, qué hacer con el dinero, qué hacer con la familia, qué hacer con las concentraciones, qué hacer cuando no se jugaba, qué hacer cuando uno no juega y tiene que entrenar, y tiene que entrenar el doble y hay que hacer el físico como realmente tiene que ser. Y yo le contaba a Carlos hoy que yo tuve mucha relación con el pato Pilión y la sigo manteniendo día de hoy. Y era el primero en hacer los 150 abdominales y era el último en irse y era en seguir entrenando. Igual que un chico de 19 años y él con 30, habiendo salido campeón del mundo y habiendo ganado todo contra Ibarro, obviamente. Entonces, creo que esa experiencia que nos tocó a todos los que tuvimos la gran suerte de poder llegar a estar compartiendo un plantel con esa jerarquía de personas y de jugadores en los que más me enriqueció a mí para hoy en mi actividad poner en práctica muchas de las cosas que en el año 80 y en el año 81 me enseñaron y hoy con 63 años de mi vida poder trasladarlo a los chicos jóvenes en las distintas actividades que uno ha ejercido y ejerce hoy para su trabajo. Las pongo en práctica y realmente me siento orgulloso de haber aprendido lo que me enseñaron ellos que nos sirve para toda la vida, nos sirvió para toda la vida. Roberto, buenas noches. Daniel Galazzo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, por suerte. Espero que vos también. Un gusto. Me alegro. Hablame un poquito de tus maestros, de inferiores. Bueno, realmente tuvimos muchos, muchos maestros, ¿sí? Desde Adolfo Paderner, a Carlos Peuchel, a Bruno Rodolfo, a Federico Bayro y a Martín Pando, que para mí y para muchos de los chicos que en ese momento estuvimos y compartimos el club con Martín fue el que mejor nos posicionó dentro y sobre todo fuera de la casa. Martín era uno de los mejores, para mí el mejor, esto lo digo yo, puedo estar muy a la par con los entrenadores que yo te acabo de mencionar, pero era una enseñanza y era una forma de vida que ellos te enseñaban todos a que en River había que tratar de ir a Peota, había que mirar a la primera. En mi caso, mi espejo que yo tenía que tratar de imitar era Carlos Morete por mi puesto y así eran todos. El 10 lo miraba Albeto, el 8 lo miraba JJ, el 5 lo miraba Moscaza, etcétera, etcétera. Pero siempre con la intención de divertirnos, de pasarla bien y de jugar al fútbol. No se ganaba a costa de nada, se corría, pero se intentaba jugar al fútbol. Y creo que en todas las inferiores y en todas las divisiones siempre hubieron 3 o 4 o 5 jugadores de mucha jerarquía que creo que es mérito obviamente de nuestros maestros como todos los que te nombré y en especial vuelvo a repetirlo para mí Martín Bando fue el mejor. Te cuento una anécdota de Martín para que vean la persona que era. Nos toca jugar en la novena contra Temple y un partido suspendido en la semana. Tenemos que viajar allá, en esa época se jugaba en la cancha de primera, jugamos, yo jugaba en novena, se jugaba en novena, octava y séptima. Me tocó la mala suerte de lesionarme con el arquero, tengo un choque, bueno, tengo un problema en el hueso de crecimiento, se me descoloca, con lo cual tuve que salir del partido y me mandaron a River a hacer los estudios en ese momento. El médico de River me califica con esta rotura de hueso de crecimiento, habría que operar al otro día, yo vivía en San Isidro, me fui a mi casa con mi padre, estábamos en nuestra casa a las diez y media de la noche, yo en Alpimbre, quien era? Martín Basta, que había finalizado sus tres partidos, porque en esa época el técnico era el mismo de séptimo, octavo y novena, y de Temperley en colectivo hasta River, volvió con el micro con todo el planta, él se tomó su colectivo porque Martín no tenía auto, no manejaba, y llegó a las diez y media de la noche en mi casa para ver cómo estaba, para cómo. Se cortó la comunicación. Sí. Ahora vamos a ver si podemos restablecer la comunicación que estábamos, estamos hablando con Roberto Gordon, uno... Una, una, este, una digresión, si me permiten, nombró a Peuchele, nombró a Pedernera, nombró a Pando, le podemos agregar más atrás a Minela, Osvaldo Diez estuvo en ese... No hay ningún sector del estadio que recuerde a estos maestros, ninguno. Sí. No, lamentablemente... Es verdad, es cierto, y mirá que han sacado jugadores inferiores, ¿eh? Claro, se mantiene todavía... Y quiero agregar a Renato también, me estoy olvidando de Renato. Me estoy olvidando de Bayro. Bueno, Bayro lo nombró él acá, esperemos, este, poder volver a conectarnos con Roberto, lamentablemente... A ver, Daniel, tendría que haber una tribuna que se llame Amadeo Carrizo, por ejemplo, ¿no? Había un sector de la Belgrano que se llamaba Amadeo. Ah, había una... Ah, eso no lo sabía. Este... Sí. No, 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 no lo sabía, pero Amadeo fue un monstruo. Sí, tenemos al invitado conectado nuevamente, Roberto. Sí, ahí, ahí lo tenemos nuevamente en línea. Correcto. Estaba respondiendo sobre, bueno, los maestros lo que fue esa actitud de Pando, de Martín Pando. Correcto. Este... Cuando me lesioné. Te consulto, cuando llegaste a la primera con todos los monstruos, te toca Ángel. ¿Cómo era el trato con Ángel? Obviamente estamos hablando de la bruna, ¿no? Sí, bueno, el trato que tuvimos todos con Ángel era el mejor, creo que sin demerecer a todos los otros técnicos que me tocaron en primera, don Ángel Abruna fue el mejor técnico que yo tuve y el que me hizo rendir a mí y a muchos de nuestros compañeros de la mejor forma, era el mejor motivador, era el mejor motivador para entrar a la cancha de cualquier equipo, no solamente en la cancha de River, sino en la cancha de cualquier equipo y saber si eran dos, tres goles y la diferencia y eso lo decidíamos nosotros, pero que ganar ganábamos seguro, con lo cual creo que la mentalidad ganadora que nos trataba de incultar no solamente a mí, sino a todos los monstruos que te nombré anteriormente y los que no nombro, ¿no? Era realmente era muy motivador y era un placer estar dirigido por la bruna. Roberto, antes de pasarte con mis compañeros y quiero que hagas el anuncio de la cena que van a hacer, cómo se pueden conseguir las entradas para concluir a la misma. Correcto, bueno, obviamente todas las personas que hayan pasado por el club y han sido ex jugadores, aunque sea un año, dos, tres, vuelvo a repetir, no hace falta que hayan jugado en primera o no, están todos invitados a la cena que se va a hacer el viernes el 16 de agosto del 2024 en el restaurante Gloria que está al lado del monumental que pertenece al estadio del museo. Ya tenemos el menú, el acuerdo, va a ser una fiesta muy linda, nosotros la venimos haciendo hace seis años desde el año 2018 que hacemos esta reunión anual y obviamente cualquier jugador que pueda necesitar alguna interior interización la mayoría estamos todos interactuando por Facebook a través de la página del ex jugador de River que pide autorización nos mandan los antecedentes de qué año jugó en qué división jugó y si se acuerda a algún compañero seguramente lo incorporamos y está invitado a esta cena que va a ser el 16 de agosto del mes que viene el 2024. Te consulto, esta cena es nada más que para los ex jugadores o jugadores de las divisiones inferiores o puede concurrir digamos alguien que no sé el padre o un amigo no, 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 familiares es más nosotros tenemos yo tengo la categoría a cargo de de mi persona que es la 1971 y está viajando un compañero de nuestro Estados Unidos con su mujer que iba a programar un viaje para fin de año a Buenos Aires lo anticipa por esta cena pero lo que le pedimos es que a la cena venga solo o con la esposa porque no es la idea la idea es que nos juntemos todos los ex jugadores independientemente de la capacidad porque si somos 200 personas y cada uno viene con algún mujer o esposa o padre no, no, por eso te preguntaba porque no se puede no se puede no da la capacidad para nada pero tampoco la idea porque todos nos hemos relacionado eso es lo lindo que es haber vivido inferiores en el club es que nosotros nos relacionamos con la categoría 60, 59, 58 62, 63 todos todos nos conocemos porque de los 10 hasta los 17 18 años en algún momento hemos compartido vestuario partido equipo etc y crianza y eso es lo lindo reencontrarse después de de 40 años o 45 años en muchos casos es muy lindo es muy lindo es muy emocionante y eso es lo que realmente tratamos de de volver a disfrutar todos nosotros porque todos nosotros hemos hecho mucho sacrificio para para jugar en las superiores de este club tan importante o el más importante de la de la República Argentina entonces el recuerdo y la anécdota de todos esos años y meses vividos es inigualable es una emoción muy linda que yo recomiendo porque la estoy viviendo en carne propia con mucha gente amiga hace 6 años y es un un regocijo y una emoción y una noche hermosa Roberto se nos está terminando el programa bueno agradecerte y obviamente después de de la cena con vos o con alguno de los integrantes de de esa cena vamos a charlar para que nos cuenten bueno cómo la pasaron y todas todas esas charlas y esas vivencias que han tenido ustedes a través de de haber compartido como vos bien dijiste vestuarios educación maestros todo eso que que te da River bueno para que nos cuentes acá en el ángel de River lamentablemente se nos terminó el tiempo junto al Tano Pazman Daniel Galazo Carlito de la Fuente hoy nos visita Gonga y Turbe que quizás vos también lo conozcas este bueno que que salga como como lo han planeado seguramente será mucho mejor y bueno los micrófonos están abiertos para lo que necesiten tanto vos como todos los chicos que han pasado por las por las inferiores de nuestra institución te agradezco muchísimo esta invitación y esta posibilidad para para charlar y poder en directa cena y estamos a disposición no solamente yo sino todos mis compañeros y amigos para lo que necesiten para para hoy para el futuro de cualquier charla de lo que necesiten sobre River a disposición de ustedes y agradecidos nosotros de esta invitación muchas gracias Roberto un placer por favor un placer para mi también saludos para todos gracias por tu tiempo Roberto gracias un gusto y como siempre un día especial así que te mando un fuerte abrazo gracias Carlos igualmente un día especial gracias bueno muy bien se voló el programa se voló Tano te puedo hacer una pregunta Tano si como no escuchame vos me dijiste que tenías una foto de Roberto Alonso en la playa mexicana con sobre todo tengo tengo pero tengo una que tiene sobre todo cerrado y otra que tiene sobre todo abierto y usa zunga no si si porque está así abierto viste se abrió el sobre todo y aparece la zunga y estoy con el gorro mexicano y con el gorro mexicano ni se ve con el gorro mexicano ni lo ves parejo Spidi González escúcheme dice que en la zunga se hizo este como se llama ojo que está Dayana ojo que está Dayana se hizo estampar la cara de Luis María Rongo buena gente un amigo fue Luis María Rongo por supuesto si jugador obviamente por eso el segundo jugador después de antes de despedirnos le mando un abrazo muy grande a Gonga y Turbin gran amigo una excelente persona excelente periodista Gonga la pasaste bien Gonga te agradezco mucho Carlos si Daniel como siempre lo paso muy bien cada vez que vengo acá como tú quieras en tu casa muy agradecido que me reciben puedo hacer una última pregunta para que me saquen de una duda va en serio alguien me puede decir que pasa con Vareiro mirá que yo sepa con Vareiro está en la selección de Paraguay que me parece que no va a clasificar otra cosa ya no clasificó bueno ya no clasificó ya está de vuelta no está de vuelta pero digamos vuelve Vareiro y vuelve Pablo mirá este Vareiro nos lo hablamos la semana pasada ahora River quiere poner la cláusula pagarle la cláusula otra cosa que había un pacto como el famoso del 20% cuando los jugadores firmaban por el 20% bueno ahora River quiere romper ese pacto y pagar la cláusula y traerle traerse a Vareiro es algo que lo puede hacer el jugador no la dirigencia de River culpa culpa del presidente San Lorenzo que pidió seis palos ahora en lugar del acuerdo que habían hecho de dos palos y medio nos pasamos de tiempo pero me cayó bien la contratación me cayó bien la contratación de Gattoni ojo acuérdense a mí también a mí también a mí me cayó muy bien a mí me encanta la de Pibes Vélez bueno veremos nos tenemos que ir porque si no nos pegan nos vamos hasta el próximo martes bueno buenas noches buenas semanas para todos buena semana un abrazo grande gracias gracias a Diana por todo sin ella no podíamos haber estado en el aire Diana Álvarez nuestra compañera estaba esperando eso no lo de la zunga ahí está chau 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 buena semana